Música Rodríguez quiere, Llamas deja de escapar a Bustamante Baitor Bustamante, el cambio largo arriba, corre Brizuela para buscar, ganando con golpe de cabeza, Anthony Silva Llamas devuelve, insiste Rodríguez para la marca, Bustamante corta, juega para Llamas Levanta González, largo rendillo, corre para buscar a Bustamante queriendo escapar Sigue Bustamante, mete la pausa, Bustamante con el balón, la marca de Raúl Cáceres Bustamante llega, González intenta, le va a pegar Bustamante Expectativa en el estadio, tira Bustamante, autoriza Mario Díaz de Nibar Resurda Bustamante, arrancó, se vale, pegó, rebotó la barrera Otra vez Llamas para Bustamante, marca Cáceres, Bustamante, pierde con Cáceres, insiste de vuelta Bustamante, gana para el 3 Sandoval por el medio, busca meterse González, largo centro, la pelota rebota, sale Silva, el arquero atento La jugada, sale envío Cáceres con el perecabeza, Bustamante intenta, barón que rebota, cerrando Rojas La marca de Cáceres, sacando para Cáceres, quiere escapar, marca Juan Aguilar, se desvía Bustamante Consigue de vuelta González Corre Bustamante con peligro, quiere escapar ante la presión de Cáceres Bustamante, mano a mano, firme Cáceres, pinta fuera de la pelada ¿Quién iba a quedar para el rebote? Porque la baja bien Llamas La pelota fue para él, la marca de Fredes, baja Chucky, Bustamante, vienes Peque de González Arranca Bustamante, que tiene velocidad, que puede ganar Llega Velázquez, mantiene el juego, Bustamante, viene el centro, la pelota se desvía y termina por línea final El 3 de febrero que utiliza, en el retorno obviamente, aquí pedían que la pelota ya había traspuesto la línea Pero no había ocurrido tal cosa, y ahí consigue el tiro libre, tiene 4 uso de Llamas Arranca Bustamante Hubo falta sobre Héctor Bustamante, será tiro libre Le va a pegar Bustamante, va colocando la pelota Chucky Tiro libre para el equipo rojo Y ojo con el juego aéreo del 3, que ha ganado todas las pelotas que ha metido al área Le pega Chucky Bustamante González, Sandoval, Brizuela Alejandro Prieto, el central, también está metido en el primer poste Se viene el tiro libre, pica González por el medio, viene el centro Para con Rodolfo Rodríguez, donde tuvo que volar para quedarse con esa pelota Aquí se viene Bustamante, pisando la pelota a Bustamante desde la marca de Niño De Niño para la tapada de Rodolfo Rodríguez La pelota no sale, ahora Bustamante Falta de Fernando Romero La infracción de Romero sobre el 3 de febrero con Freves Abriendo para Bustamante, ataca el equipo rojo Bustamante Bustamante al medio Le va a quedar la pelota, me prefiere el toque ahora para Bustamante Bustamante si le puede encarar al jugador Aranda Bien el centro, remata el arco Y la pelota por línea final, le pegó Jiménez Cayéndose Este que le favorece a Digno, otra vez Bustamante Ahora sí, pegale, 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 va a rematar el disparo Revolta que da el arquero González que no puede Aquí tanto como puede Godoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!